Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Tu Casa SV. Compra, venta y renta en El Salvador. Puedes ver nuestros videos y contactarnos vía Whatsapp o Facebook o en este canal. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Gracias por visitar, no olvides suscribirte y recibir las notificaciones de las casas, terrenos, bodegas, locales y demás propiedades que subiremos en nuestro canal. Además si necesita ayuda para vender su propiedad puede contactarnos al número de teléfono que estaremos dejando en la descripción de cada video que estaremos subiendo. Necesita ayuda para vender estos son los requisitos que usted debe tomar en cuenta a la hora de vender con nuestra compañía. Requisitos para vender. Propiedades que vendemos. Casas, apartamentos, terrenos, locales, bodegas y negocios. 1. Tener escritura legal y inscrita en el CNR. 2. Contrato de servicio, para garantizar pago. 3. Ubicación de inmueble. 4. Precio que piden por el inmueble. 5. Documentos necesarios para vender. 1. De UI homologado del vendedor. 2. Copia escritura registrada. 3. Certificación extractada actual. 4. Solvencia alcaldía. 5. Solvencia de Ministerio de Hacienda. 6. Ubicación catastral en caso FSV. Somos una agencia en El Salvador, comprometidos con hacer nuestro trabajo profesional. Asesores bien profesionales. Contamos con el mejor equipo de trabajo. 5. Puedes contactarnos al número que dejaremos en el título. Así que esperamos que tus la experiencia sea de lo más placentera y que puedas ver que estamos trabajando profesionalmente para darte el mejor servicio. Ya muchos clientes de El Salvador y Estados Unidos nos están llamando, ¿qué esperas tú? Será una experiencia única que nos llames. Te atenderemos con el profesionalismo que nos caracteriza. ¿Qué esperas para llamarnos y contactarnos? Estamos esperando por ti, para brindarte el más alto y profesional servicio en asesoria inmobiliaria. No olvides suscribirte y darle clic en las notificaciones. Tu casa SV compre, venta y renta en El Salvador.